Una vieja me dio un coco, señora Me dijo que lo pelara, una vieja me dio un coco, señores Me dijo que lo pelara, después que se lo pelé Me dijo que lo tapiara, después que se lo tapié Que la leche le sacara, después que se la saqué Ay, que se lo cocinara, después que lo cociné Me dijo que lo comiera, después que me lo comí, señores Después que me lo comí, señores Después que me lo comí, señores Se le metió el diablo a esa mujer Se le metió el diablo a esa mujer Que querías un poco como estaba Oye, si ahora que quieras tú, que me metan el túnel del tiempo Oye, si ahora que me metió el diablo a esa mujer Me dijo que lo pelara, después que se lo tapié Que la leche le sacara y el dulce me lo comiera Coco, poquito ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? Dicen que después del gusto, enseguida viene el disgusto Coco, loco, loquito ¿Cómo estabas? Caneíto, cancaneíto Caneíto, rico y sabrosito Coco, loquito ¿Cómo estabas? Como mucho, como compro Mucho, como, como Coco, loquito ¿Cómo estabas? Yo no tengo la culpa Ahora por qué Tú con la disculpa Coco, loquito ¿Cómo estabas? Lo que no más te engorda Lo que no más te engorda Y qué barriga te saca A bonita Tú con la disculpa ¡Gracias!